Es uno de estos clubes de los años cuarentas en Nueva York, que da surgimiento al jazz moderno, precisamente al bebop. En los años treintas el jazz pasa por su época de esplendor como música comercial, inaugura las bases de la industria de la música tal y como hoy la conocemos. Fue la primera música pop, fue la primera música que convocó a un público masivo, fue la primera música que generó una distancia generacional entre los adolescentes y la incomprensión por parte de los adultos y la censura moral. Pero hacia finales de los años treinta, una época que coincide con el final de la Segunda Guerra Mundial y con una serie de acontecimientos históricos en Estados Unidos, van surgiendo otras maneras de entender el jazz, otras maneras de expresarse y otras maneras a través de las cuales la comunidad afroamericana en Estados Unidos se expresa. Cuando hablamos de la era del swing, de esta época de esplendor económico en la industria musical del jazz, estamos hablando de una música que entretenía a Estados Unidos desde la población afroamericana. Sabemos que para este momento había unas condiciones particulares difíciles en algunas zonas de Estados Unidos. Esta reflexión se moviliza después de la Segunda Guerra Mundial, porque una de las razones poderosas es que hay muchos afroamericanos que luchan en la Segunda Guerra Mundial, se hacen matar literalmente, vuelvan a Estados Unidos y encuentran condiciones muy parecidas. Esto es una mirada muy somera, muy básica. Hay una reflexión respecto a lo que expresan a través de la música. La música se convierte en un elemento político también, en un elemento de encontrarnos. Es decir, aquí tenemos otra manera de conversar en el escenario, en la jam session. Se volvió una música mucho más compleja, mucho más agresiva. Una música que aspira a un lugar que trascienda al entretenimiento en el gusto popular. Una música que sea una forma de arte y surge el bebop. Una música que no fue masiva, una música que tuvo muchos ataques y una música que si se quiere rompió con los esquemas conocidos hasta ese momento. Fue una música que casi que exigió una respuesta o una réplica y fue una música que también impuso unas exigencias a los artistas de orden racional, intelectual, porque elevó los estándares de elaboración, los estándares técnicos, tanto a nivel físico, a nivel atlético como en el racional. Entonces, pasados los años 40 empiezan a explorarse una serie de alternativas que permitan también expresar con más tranquilidad sin tener que pensar tanto. Una de esas alternativas, el punto de partida es el disco que hoy les vamos a interpretar. Y es muy particular. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los grandes ensambles en el jazz no es una línea lógica a partir del estilo de Nueva Orleans. No, sea la entrada o el diálogo con otras maneras, con el ragtime, con unas orquestas que hacían música sincopada de baile, pero para públicos, digamos, con un gusto más estilizado, sobre todo en el noreste de los Estados Unidos, que se apoyan más en el modelo de las orquestas sinfónicas, tanto en la instrumentación como en este modelo de interacción entre secciones, bronces, maderas, básicamente. Ese es el modelo que van a asumir las big bands, con elementos también estilísticos de la música de Nueva Orleans, sobre todo a partir del lenguaje que creó Louis Armstrong. Pero lo que hoy vamos a escuchar es otra mirada y es una manera distinta de concebir un gran ensamble de jazz y ahí tiene mucho que ver Gil Evans y ahí tiene mucho que ver una orquesta que se llamaba la orquesta de Claude Thornhill, que tenía una orquestación, una conformación instrumental distinta, incluía tuba, incluía corno y el modelo, el punto de partida de este noneto era sonar como esa orquesta en una conformación más reducida. No solamente fue la obra de Miles Davis en este caso, Miles Davis es el cerebro, es quien se imagina, quien maquina la cuestión, quien junta a los músicos, quien paga el ensayadero, quien hace los contactos con Capitol, con el Royal Roost, que fue el club donde tocaron, pero son igualmente importantes Gary Mulligan, Gil Evans, John Lewis, en fin. Cuéntanos cómo te fue con el ejercicio creativo alrededor de este disco en Suncho. Bueno, cuando me pasaste el disco, me diste el nombre del disco, para mí fue una sorpresa maravillosa que hubiese pensado en interpretar a Miles Davis, que para mí es un maestro de la noche, es uno de los cerebros que a mí me ha conducido a disfrutar la noche con sus distintas acepciones y con sus múltiples compañías. Y Birth of the Cool, yo he hecho una traducción muy propia de ese título, le he puesto el nacimiento de lo chévere. Esto es cool, la forma más española, si se quiere caribe, de traducir cool es chévere. Entonces el nacimiento de lo chévere, así lo interpreto yo. Es un disco de Miles grabado hace 70 años, es algo muy importante, se grabó hace 70 años, 7 décadas, y fue grabado en 3 sesiones, el 21 de enero del 49, el 22 de abril de ese mismo año, y el 9 de marzo del año siguiente, en el 50, uno de los discos básicos del jazz, Paradigma de lo chévere. El joven Miles tenía 22 años en ese momento, cuando grabaron el disco. Y lideró un grupo de la escena underground, hay que darse cuenta de esto, que es una escena underground neoyorquina, y bueno, las grabaciones se hicieron en los estudios de WMGM en Nueva York. Bueno, la producción, en fin, estuvo a cargo de Pete Rugolo y Walter Rivers. El sonido fue obra de Summerlin y Claire Gibbs. Y la portada, es una portada muy famosa, la foto de Miles, fue una tomada por Aaron Abakian. Yo he escrito, digamos, en el transcurso de estos meses, me enfrenté mucho al disco, lo escuché muchas veces, pero sólo, como suele ocurrir con la poesía, aparece en un momento específico la escritura. Uno puede estarle dando vueltas a ideas, 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 que se van acumulando hasta que llega el momento en que te sientas y escribes. Entonces, ese momento ocurrió hace algunos días, ocurrió al momento preciso, yo volví a escuchar el disco completo y escribí algunas piezas literarias con base en las piezas musicales de esta banda. Entonces, para mí, es lo que decía al principio, un diálogo formidable, porque creo que el jazz es una música muy de la mano con la literatura. Muchos escritores han escuchado jazz a lo largo de la historia del siglo XX, han hecho del jazz como su guía espiritual para poder trazar las miradas emocionales, sobre todo, pero también, digamos, un encuentro con la memoria propia, con la imaginación que se produce a partir de esos sonidos. Entonces, es un poco este diálogo al que me invitaste y que quiero yo sugerir también acá, ¿verdad? Que si quieren, comenzamos con un fragmento, ¿cierto? Y nos vamos con la música. Le titulé como el nombre de cada pieza del disco, de cada track. Entonces, empieza con move, llegar a la estación, evitar tropezarse con los demás viajeros, mirar al guardia, pasar la tarjeta, caminar lo más erguido posible, lucir tus gafas de sol, no importa que sea de noche, sonreír contigo mismo, sacudir tu gabardina. Muy bien. Usted va a arrancar con Bob Sleet. Sí, Bob Lissett. Entonces, Jeru, tomar tu asiento, mirar por la ventana, entender que el jazz está hecho para soportar la ciudad, viajar al campo de tu infancia, recordar esos caballos de intenso color, percibir el sudor, acariciarles la brillante crin, abrir los ojos, sacar tu libro de Cortázar, jugar a perseguir a Charlie, estar tocando siempre, pasado mañana. Moon Dreams. Traer a la memoria a esa chica de la que no recuerdas el nombre, solo la noche en la que se besaron en una casa de playa, frente al mar de sus ancestros. Olvidar que es prohibido lo que hacen, concentrarte en la luna, ausentarte del peligro que ellos representan, escucharla reírse de tu miedo, tomarla de la mano, bailar desnudos en la arena, pensar en lo lejos que está Nueva York, tras el horizonte. La invitación es a que se relajen, es decir, pueden pararte tranquilos, a tomarse un traguito, la idea es generar una atmósfera tranquila, intimista, en la que no es precisamente un concierto formal, para que nos relajemos. Vamos a empezar con dos piezas, una que se llama Voplicity, de Miles Davis y Guy Levans, arreglada por Guy Levans, y otra que se llama Venus de Milo, con música y arreglo de Gary Mulligan. ¡Vamos! 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 Humberto Arias en el saxofón barítono Juan Pablo Castaño como Miles Davis igual Juan Cholopera en el piano voy presentando a poquitos este noneto el noneto criollo vamos a interpretar a continuación una pieza que se llama Venus de Milo Venus de Milo revisaron ya la pasada de las partituras para quienes nos visitan por primera vez o no nos han visitado mucho La Pascasia es la sede de Música Corriente que es un sello disquero del Verso Libre que es una librería y del Ojo Común que es el colectivo de artistas nos gusta hacer mucho este tipo de cosas en las que pongamos en diálogo en movimiento muchas expresiones para ver qué pasa para expandir para embarrarla muchas veces la embarramos pero este tipo de cosas pasan mucho aquí de miércoles a sábado vamos a seguir con música Venus de Milo bueno les hablaba que las Big Bands surgen o se van construyendo a partir de la interacción del modelo de interacción orquestal entre secciones yo creo que no les dije que la búsqueda de este formato era más coral era más una masa un poquito más unificada también hay texturas contrapuntísticas también hay pero la intención es más de unificar es más como un coro Venus de Milo 2, 3 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 y ¡Gracias! 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 Victoria Line Victoria Line Victoria Line I am the last object in the last wagon of the train I am here, just traveling alone I hear all the voices around me in all the languages of the earth I love to be in this fine city and discover a true town no se ha descubierto y encontrado todavía. Fue un momento en el que básicamente se dio cuenta de que él no era Dizzy Gillespie, que tampoco era Fats Navarro, las primeras grabaciones en las que uno lo escucha con Charlie Parker, pues hay una clara influencia y él está tratando de seguir esos modelos, que son muy claros y son los modelos de una época, pero hay una crisis personal para esta época, como muchos músicos de su generación tuvo problemas de adicciones, como muchos músicos de esta generación también. Y para esta época él pasa casi que a un retiro, a un retiro de la escena y toma la decisión precisamente de liberarse de esas adicciones y es un proceso inédito en la historia del jazz porque hay muchos músicos o que mueren jóvenes o que no logran salir, él lo logra. Y a partir del año 54, 55, surge el Mike Davis que hoy conocemos, pero ese proceso casi que comienza con este conjunto de grabaciones, porque es cuando él ya comienza a construir otro sonido y también comienza a convocar de la manera en que lo hace. Eso es crucial en la obra de Miles Davis, los músicos que escoge, los artistas que escoge, no sólo hacer su obra sino también apoyar otros compositores, otros arreglistas, la manera como configura sus proyectos, digamos que este es un punto de partida alrededor de eso. Aquí hay dos instrumentos que no son, digamos, de la tradición jazzística. Uno, que lo fue en principio, muy rápido dejó de serlo, que fue la tuba. Y precisamente con este modelo de orquestación y con estas ideas que tenía Gil Evans, que fue un artista que abrió un camino particular, un sonido, una manera de expresar, digamos, en el jazz y en los grandes formatos, digamos que va a tomar lugar en los grandes formatos de Gil Evans y en otras colaboraciones con Miles Davis, como son Miles Ahead, como son Sketches of Spain y como es Porgy and Bess. Y quiero que le demos un aplauso muy sentido y muy fuerte al tubista que hoy nos acompaña, que es un joven talento de la ciudad, Danilo Caro. ¡Darilo! ¡Bravo! Y también el otro instrumento que este sí es más raro que un carajo en el jazz, es el corno. Para esta época había un músico de formación, digamos, académica, un músico que es un investigador muy importante que se llama Hunter Schuller, no sé si se pronuncia así, y es un músico que desarrolló una línea estilística en el jazz que se llamó como la tercera corriente, The Third Stream. Él participó de esta sesión en algunos temas y el día de hoy, de verdad que para mí es emotivo, grato, más allá de porque tengamos una gran amistad cultivada en años de compartir música y alegrías, porque hace poquito pasó por una prueba en la que todo Medellín y todos quienes los conocimos estuvimos en Vilo. Y felizmente hoy él y su compañera están ya haciendo música y están con nosotros. Entonces yo quiero que ese aplauso sea mucho más sentido para Gabriel Betancur, hermanito. Es un honor, es una alegría que hoy estemos haciendo música. En Suncho, en Suncho, qué pereza el acento. Hablemos un poquito de la arquitectura interna, de la cuestión creativa, de lo que alcanzaste a construir, de lo que surgió. Es decir, hay un componente emotivo en todo lo que sucede, pero hablemos un poquito de las decisiones que tomaste, no sé, a nivel estructural, o de qué referentes sonoros, no sé, el saxofón barítono, no sé, contanos a ver, pues desarmarnos el juguete, mejor dicho. Sí, bueno, pues la trompeta, indudablemente, por ser el instrumento de Miles, pues como va conduciendo todo y va siendo, en mi caso, pues el tren que va, ¿cierto? Los otros instrumentos se van construyendo, van haciendo la pieza, y fue para mí la trompeta lo que me iba marcando el camino, y con base en eso, pues me fui haciéndolo. Y una estructura que se definió, otra vez lo digo, cuando me di cuenta que debía ser una pieza para cada una de las, ¿cierto? Una pieza literaria que dialogara con las piezas, pero fue una… en mí opera mucho la intuición, es decir, la intuición es la base, para mí, del arte, ¿cierto? Nadie más te puede decir cómo hacer las cosas, sino tu propio, tu propio sendero, tu propia intuición. Eso es lo que le marca a uno el camino. Y por supuesto que esa intuición me llevó a saber que era un momento específico en el que yo debía escribir los textos para poder compartir con ustedes, y que tenía mucho que ver el tema del viaje, porque yo siento en la música de este disco, que es una música muy viajera, una música que va por distintos escenarios, que Nueva York es una ciudad que atrapa muchas cosas del mundo, mucha gente del mundo, y eso no es nada nuevo, y creo que en este disco está eso, se sienten muchas corrientes, se sienten muchas diferencias, ¿cierto? de gente que trae lo suyo, sus vidas personales, sus vidas emocionales, y que en conjunto, bella y maravillosamente, construyen un disco. Entonces yo creo que sí es importante en Nueva York, y sentir que esa música, además callejera, esa música lumpen, porque no hay que abandonar eso, que es una música lumpen. Eso empezó siendo una música de los arrabales, completamente lumpen. Hoy ya la escuchamos muy sofisticada, pero era una música de putas, era una música de drogadictos, de gente marginal, y así fue que empezó el jazz, aunque no lo querramos reconocer hoy. Hoy nos parece una música exquisita, ¿cierto? Pero es como a partir de ese fango social, lo que tú decías al principio, toda esa dinámica de un grupo humano que se revela, que quiere decir cosas, y por ahí lo decía un maestro escritor uruguayo, el jazz es la música más libre hecha por gente que hacía poco, estaba esclavizada. Entonces eso es un componente muy importante, porque creo que el jazz es liberación, y para ellos significó eso, para los músicos que crearon el jazz, fue una música libre, una música en la que ellos podían hacer lo que les diera la gana, y eso es lo que les diera la gana, partía de esos clubes nocturnos, de esa cantidad de humos, de esa cantidad de… además, no iban vírgenes a los clubes de jazz. Sí, mi hijo, pero yo sí quisiera refutar algo ahí, no se puede hacer lo que uno le da la gana. No, 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 es decir, sí hay una cuestión liberadora en el jazz, pero se da a partir de una estructura… a ver, no sé, espérate que voy a encontrar las palabras muy rápido. No es libertinaje, es como cuando nos le decían en la casa, bueno, a mí no me dijeron, pero cuando le decían, una cosa libertinaje, otra cosa libertad. Esto es una cosa muy cristiana, ¿verdad? Exactamente, sí, pero la improvisación es la peor de las disciplinas, si uno quiere transmitir y construir algo, ¿cierto? Ya después hubo otras maneras de improvisación, pero era un escenario liberador en el que personajes que no estaban de acuerdo fuesen afroamericanos o no fuesen afroamericanos, que también hubo muchos blancos que de manera paralela lo hicieron, lo hacían era a partir de una preparación y de estructuras muy refinadas y de entendimientos de otras maneras de hacer la música sobre unas estructuras convencionales. Es decir, yo en el bus no soy nadie, yo no puedo acceder a lo que usted pueda acceder, pero en la Jam Session nos encontramos y yo para esto me preparé. ¿Sí me entiendes? Hay una suerte de exquisitez del arrabal, es una cosa muy bella que uno aprecia en estos músicos, ¿verdad? Hay una cosa exquisita, claro, yo me revelo, pero me revelo de la mejor forma, de una forma muy elegante y eso no es una cosa grotesca, eso es lo que uno valora de toda esta grandeza, porque claro que se forman, más que nadie aquí dentro de ustedes hay grandes músicos que yo admiro, que quiero, y ustedes saben que es la disciplina, el rigor, lo que hace, la obra, pero esa suerte de libertad que produce además la noche, pero él ya hace una música de la noche. Muy bien, vamos a hacer otro par de piezas, vamos a hacer una que se llama Deception y otra que se llama, ¿cómo se llama esta? Rocker, Rocker. ¿Avivo? Muchachos, ¿quién quiere tomar algo? ¿Quién quiere tomar algo? ¿No? ¿Ron? Cerveza. ¿Cuántas cervezas? Una, dos, tres, cuatro, por favor. Deception. Deception. Uno, dos, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Gracias! 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 Gracias, en el contrabajo, Julián Loaiza. Julián, gracias papá. ¡Gracias! Mauro Estás amplificando la batería Y dale por favor más ganancia Al trombón y al barítono Un poquitico menos Si la idea es que Como lo que sucede aquí en los vientos Acaba de sonar Deception y acaba de sonar rocker Para que nos hagamos una idea Del impacto que causó Este Si al corno también por favor Para que nos hagamos una idea Del impacto que causó En la crítica La crítica no lo entendió como sonido jazz Para la crítica fue como Esto es obra de un compositor Impresionista Que tiene gran futuro En la tradición europea Un personaje de gran sensibilidad Pero Para las referencias que tenía La crítica en ese momento Fue algo muy extraño El surgimiento como este disco Vamos a continuar con un tema Que se llama Rocker Que es de Gary Mulligan La música y el arreglo Salud Salud Que se llama Unidos 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 ¡Gracias! 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 Budo, aterrizar en Ciudad de México a medianoche, en medio de la lluvia, pedirle al conductor que cambie de estación hasta que se escuche una de jazz, viajar hasta Coyoacán en medio de las luces de todos los colores que la milenaria ciudad te obsequia, concentrarte en cada gota que se desliza por la ventanilla, bajarte en la próxima estación a comprar mezcal, brindar con las estrellas que contempló el sabacoitl, celebrar que estás vivo. Deception Cruzar el mar que te separa de Cuba, llegar a La Habana en mitad de la tarde después de haber llorado de felicidad durante el desembarco, tomar la avenida Bolleros con escala en las tabacaleras, Comprarte varios litros de ron y una caja de puros, pensar en el viejo Miles, no dudar en invitar a la primera hija de Oshun que veas en los alrededores del hotel. En el trombón tenemos a Juan Esteban Rúa. Juan, algo que buscamos también en los distintos proyectos que vamos construyendo es que hayan encuentros, digamos que hoy… Hoy, creo que hoy voy siendo el veterano, creo que entre Gabriel y yo… Ah, no, 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 tenemos un veterano aquí. No, pero por lo general estamos compartiendo con maestros experimentados, en nuestro caso de la ciudad o a veces nos visitan también, Pero también es el lugar para la gente joven, la gente joven que tiene inquietudes, que tiene búsquedas, que se va construyendo y bueno, esa es la intención. Gary Mulligan, Gary Mulligan es un personaje muy importante, fue un compositor y arreglista que tuvo una amplitud, digamos en su paleta, como compositor y arreglista precisamente, para formatos muy pequeños, formatos con muy pocos instrumentos, pero también para orquestas tan grandilocuentes o tan… pues como la de Stan Kenton, que en momentos llegó a juntar dos big bands, entonces tenía como estas posibilidades, estas herramientas. Él hizo parte fundamental de este proyecto y a veces se reduce como a Gil Evans, Miles Davis, no, él fue una voz como muy importante dentro de este proyecto. En la batería tenemos a Sebastián Forero también. Bravo. Bravo, Forer. Gran percusionista, gran baterista de la ciudad, mantiene una inquietud, una búsqueda constante que lo llega a ser un excelente músico. Gran percusionista, gran persona que tenemos ahí, compañero. Sharton Park. When I sleep, a Jaguar appears, but it's not in my dreams, in real life. Fortunately, I recover my human condition when Jaguar sleeps. Life is just a real dream, don't you think? And it happens when poetry becomes true. Vamos a interpretar a continuación una pieza precisamente de Gary Mulligan, que se llama God Child. Yo pensaría que significa niño Dios, pero si alguien sabe qué significa, pues si es una expresión que no significa niño Dios, por favor nos dice. Sammy, ¿significa niño Dios? El hijo, el hijo de Dios. Ah, bueno. Misterio de velado. El niño de Dios. Ya saben quién es el niño Dios. Ah, el ayijado. Ah, el ayijado. Ahora va directamente, ¿verdad? Un, dos, un, dos, tres, diez. Bien, ¿s Ring? Un, dos, tres, cartz pleinero. Ya saben quién es el niño. Yo soy un, dos, tres, citaron. Un, dos, tres, citaron. ¡Gracias por ver el video! 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 En el saxofón Barito ¡Gracias por ver el video! 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 Madrid no espera encender un cigarrillo de lo que quieras caminar hasta el Prado como quien va de fiesta con tu mejor pinta conocer a Velázquez no es cualquier cosa acariciar la espalda de la hermafrodita en mitad de la sala escuchar su susurro de bronce vamos a interpretarles a continuación un tema que se llama Just at the Roast 1, 2, 1 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 Música 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 Caminar en mitad de la brisa como si Barranquilla no acabara nunca Comprar tiquete para viajar en esa nube loca que la atraviesa sin temores Acariciar la cintura de la conviambera de ojos miel como si ella no se diera cuenta Correr hasta el escenario, saltar, huir con los ojos cerrados Mientras cantas con tus llaves esas vainas que nunca sonaron en la radio Israel, Israel es otro de los tracks de Sí, pero lastimosamente no encontramos, lastimosamente porque es una pieza muy bonita Y es una composición y arreglo precisamente de Pete Rugolo Que es el productor de Capitol que le dije que fue quien bautizó realmente el álbum Fue un productor que trabajó para figuras tanto del jazz como en este caso Miles Davis Pero también para la música pop de la época Hizo mucha música para Nat King Cole por ejemplo No la que conocimos aquí en español sino la música que lo popularizó en Estados Unidos Israel, Israel, rezar, sentirte parte de algo de un siglo por ejemplo Observar las nubes desde arriba de un continente a otro Leer a Borges en mitad del océano Entrar en el laberinto de sus mitologías Ponerle dos pares de banderillas al minotauro ¿Cuántas piezas tienen ahora? Nos faltan dos piezas Faltan dos piezas Rush Dentales Move y Voodoo Move y Voodoo Bueno, ya he leído Bueno, ustedes para el final dejaron la del comienzo Ajá Bien Me gusta ese juego del tiempo El final que se une al comienzo Voy a leer Rush Muy bien Soñar con Versalles Levitar en sus jardines Escuchar las conversaciones del Rey Sol Con los pájaros de tu camisa Aceptar su invitación a cenar Con la condición De que te presente a la duquesa más guapa entre las atrevidas Servirle el champán Mientras recitas a Octavio Paz En un francés inexplicable Pero entendible Darle correazos a la noche Con la complicidad de Donatian Alphonse Move Con la corticidad de Donatian Alphonse Um dos No un dos Vamos a ver ¡Gracias! 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 Muchas gracias a Ensuncho de la Bárcena Que quiso hacer parte de este ejercicio creativo De esta exploración En el trombón Juan Esteban Rúa En el corno el maestro Gabriel Betancur Allá Humberto Arias Saxofón barítono Danilo Caro Tuva Sebastián Forero Batería Julián Loaiza En el contrabajo Juancho Lopera En el piano Juan David Lopera Ensuncho de la Bárcena Escritor, poeta, periodista Ahí vamos, ahí vamos Firme Y este humilde artista de Llanita Juan Fernando Giraldo Muchas gracias por acompañarnos Con la siguiente interpretación Nos despedimos Juan Pablo Castaño Juan Pablo Castaño Juan P. Castaño Juan P. Castaño Hombre, perdón, perdón, perdón Ask Miles Davis, you know Nos despedimos con la siguiente interpretación Sigan disfrutando de la Pascasia Gracias por acompañarnos Darn Dad Dream Volver a San Marcos Celebrar el canto de los gallos Ofrendarles tu lengua de fuego A las musas del próximo amanecer The King of the Wind I am a crazy bird Because I think that To fly, to sing, to love Is enough to live In the big jungle Yes, I am a crazy bird You can say it Everywhere Every time To everyone Don't worry about it I will be flying I will be singing I will be loving Everywhere Every time To everyone I am the king Of anything I am the king Música 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 Gracias a todos Músicos Hermanos Gracias a ustedes Por estar aquí esta noche Tan especial Música 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 Música